Este derrumbe fue originado a causa de las lluvias registradas en las últimas horas en el municipio de Cacao Pera, específicamente en Cacerío Las Mesas del Cantón Estancia, el cual provocó el bloqueo del acceso de la vía principal que conduce a Corinto. Este escombro acá y estamos haciendo una limpieza para que haya tráfico nuevamente normal, ya que obstaculiza a los vehículos del sector transporte público. Pues no sabemos a qué hora fue, pero fue en el transcurso de la noche por causa de la lluvia demasiado y vemos aquí el lugar que es bastante pendiente y la tierra pues está bastante inundada, en el cual pues se ha venido un árbol bastante grueso y tenemos que usar motosierra para descombrar y hacer la limpieza para que los vehículos pues sigan su ruta de origen de trabajo. A eso de las 8 de la mañana ya había sido habilitado un carril de esta carretera. En ese caso, las autoridades de la Municipalidad de Cacao Pera hicieron presencia para hacer los respectivos trabajos. Tratando la manera de despejar todo aquí. La idea es que nosotros tenemos ahí la retroexcavadora, tenemos motosierra para cortar los árboles y acaba de venir el otro compañero operador de la máquina aquí con la volqueta para trasladar este material y sacarlo un poco más allá, claro, para que aquí pues quede bien despejado. Ortiz mencionó que en los últimos días también se han registrado deslizamientos en otras zonas del municipio. Sí, sí, siempre se han dado, por ejemplo, aquí en Cantón Huachipilín también pues hubo un derrumbe allá al caserío a la ceiba y el cual pues el mismo operador de la retro tuvo que trabajar arduamente hasta el fin de semana y siempre, como le digo, por los terrenos pues la lluvia pues no son tan favorables en el tiempo de lluvia para transitar los vehículos. En época lluviosa las autoridades recomiendan a conductores a que transiten con precaución y así evitar un percance vial. Con imágenes de Johnny García, edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.